El verano climatológico comienza hoy. Una buena noticia para los que han sufrido durante la primavera a causa de las alergias. Estoy deseando que llegue el verano el buen tiempo para que se pase el tema del polen, porque tengo muchísima alergia y lo estoy pasando bastante realmente mal estos días. Un verano que se espera que sea bastante caluroso. Un verano como el del año pasado es muy difícil que se repita, pero un verano con temperaturas por encima de la media sí que es probable, por la dinámica que decimos del cambio climático. Y es que el invierno ha sido mucho más cálido de lo habitual. El invierno fue completamente extraordinario en cuanto a temperaturas. Fue mucho más cálido de lo normal. Se batieron récords en diciembre, fue el diciembre más cálido en Albacete desde que hay registros. Enero y febrero no llegaron a eso, pero no llegaba a ser invierno. Hubo apenas cinco días de helada cuando lo normal son 16 en enero. Con el objetivo de evitar posibles situaciones de riesgo a causa de las altas temperaturas, el Ministerio de Sanidad activa desde hoy el Plan Nacional de Acciones Preventivas. Para ello se ha elaborado un decálogo de recomendaciones generales, como beber mucho líquido, evitar las bebidas alcohólicas y protegerse bien del sol. Unos consejos que los ciudadanos saben bien cómo aplicar. Mucho protector solar, estar siempre en una parte bastante oscura y sobre todo ver mucho líquido, como agua o zumos. Anda, pues echarme un montón de cremas. Yo llego siempre, siempre protección. Desde la Agencia Estatal de Meteorología se anunciarán los niveles de riesgo con cinco días de antelación desde su página web. El plan estará activado hasta el próximo 15 de septiembre.